Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Sesiones Online de Portal Odontólogos, estamos conectados con la doctora Cristina Muñoz San Martín, bienvenida, vamos a leer su currículum y bueno pues dándole agradecimiento también a la Asociación Mexicana de Ortodoncia, AMO, Colegio de Ortodoncistas, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Y recuerden que estamos en diversas plataformas para que nos manden sus saludos, sus comentarios y sus preguntas por ese medio. Ella es egresada pregrado UACH en 1991, posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Ortodoncia, maestría en Administración por la UACH y en Nutrición Clínica por la Autónoma de Durango, cursos en Técnica Alexander, Técnica Damon, Técnica Lingual del Dr. Gilbert, certificado en Baseline y Essex, Nutrición Funcional, Bariátrica y Deportiva, Diplomado en Medicina Hiperbárica, docencia en Organización de Consultorios y Oclusión y práctica privada desde 1994 a la fecha. Y bueno pues sin más preámbulo vamos a cederle el micrófono, dar inicio con su presentación. Adelante doctora, bienvenida. Muchas gracias Humberto. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad a Portales Odontólogos de estar aquí, así como el apoyo de la Asociación Mexicana de Ortodoncia en esta plática. Pues el tema es la cámara hiperbárica y su aplicación en odontología y pues aquí enviándoles un saludo desde Chihuahua, donde compramos el chile chilaca 880, ojalá fuera 880, pero pues ya subió de precio todo. Y donde los fríos son muy fríos y los calores muy fuertes. Entonces, pero al fin de cuentas, como nuestro escudo lo dice, nos caracteriza sobre todo la hospitalidad, la lealtad y la valentía. Y bueno, desde aquí de Chihuahua, que cuando gusten visitarlo, ya está más tranquilo, creo yo. Bueno, pues esta es la cámara hiperbárica para los que no conocen qué es o con qué se come o de qué se trata. Y dices, bueno, pues es un tanque de acero, pues de qué se trata esto. Bueno, ¿cómo es que llego yo a estar involucrada siendo dentista, especialista en ortodoncia, en cuestiones de medicina hiperbárica? Bueno, pues es que soy una persona bastante activa. Alguna sobrina me dice que soy mamá de esas muy intensas, de extrema, ¿verdad? Y de eso de que me diagnosticaran artritis reumatoide me llevó a buscar opciones de analgesia y antiinflamación que no siguieran dañando el hígado y pues todo el cuerpo. Y pues buscando, buscando en las redes y en bibliografía, pues me encontré con la cámara hiperbárica que tiene varias características y bueno, a grandes rasgos, un listado que salió por ahí en la búsqueda, pues es angiogénesis, acción bactericida, hiperoxigenación, osteogénesis, neovascularización, vasoconstricciones, analgésico, antiinflamatorio, cicatrizante, pie diabético, ayuda en la intoxicación por monóxido de carbono, heridas crónicas. Aquí entre nos también es santiedad por todos los efectos que tiene, pero bueno, tiene muchísimas, muchísimas ventajas, muchos beneficios. Y aquí menciono, hago un paréntesis en estos dos puntos porque ya no los volveremos a tocar el resto de la plática. Me interesa mucho comentarles sobre sordera súbita porque ahora con lo del COVID se han presentado varios casos de sordera súbita. Y la cámara hiperbárica es muy buena opción siempre y cuando se utilice de manera rápida. Es decir, los mejores resultados se obtienen cuando el paciente recibe tratamiento dentro de los primeros 15 días y puede recuperar su audición. Pero es importantísimo no perder el tiempo. Y medicina del deporte, por su método de acción, ayuda a preparar al deportista, al atleta para el encuentro deportivo, la carrera, el entrenamiento, porque le ayuda a estar bastante oxigenado. Le genera una liberación de antioxidantes y aparte también ayuda al momento de la recuperación. Por eso también la cámara es utilizada por algunos deportistas. Sin embargo, no es el tema en esta ocasión, pero no quería dejar pasar sin mencionárselos. Y entrando a una definición, la medicina hiperbárica viene siendo la terapia mediante la cual se administra el paciente oxígeno al 100% dentro de una cámara presurizada a más de 1.4 atmósferas absolutas, en lo que se abrevia como ATA en mayúsculas, por un periodo de tiempo determinado, dependiendo de la patología a tratarse. En algunas ocasiones, aquí les pongo estas bolsitas que algunas personas las ofertan como cámaras hiperbáricas, pero en realidad no son las. Para que la medicina hiperbárica se pueda ofertar, tiene que ser una presión alta, que no se puede lograr con estas cámaras, que son de alto riesgo. La presión incrementada lo que hace es cambiar el proceso de la respiración celular y utilizar en los tejidos a través de la sangre. Y esto hace que se estimule, como mencionábamos, la neovascularización, la oxigenación de los tejidos, detener ciertas infecciones, mejorar la curación de heridas, todos estos efectos muy interesantes. Pero bueno, ¿de dónde viene? Y bueno, empezamos, para los que nunca les gustó historia, ¿verdad? Son dos diapositivas. El concepto de terapia con oxígeno hiperbárico inicia desde el siglo XVII, pero hasta 1943 se formaliza, se empieza a formalizar este tipo de terapia. La fisiología bajo presión empieza a verse desde el desarrollo del barómetro por evangelista Torricelli en 1644, o sea, ya desde hace bastantes siglos está esto gestándose, ¿no? Ya que las aportaciones de Galileo Pascal, Boyle y Hooke con respecto a descubrir la relación inversa entre presión y altitud ayudan bastante. De hecho, Hooke es el que desarrolla la primera bomba de aire que es la que hace posible que podamos subir la presión dentro de una cámara. La primera cámara conocida fue construida en 1662 por Henschel para tratar afecciones del pulmón, fue lo primero que se empezó a tratar. Y ya Cunningham sería el último en aplicar la terapia con aire comprimido. Pero después de él ya empieza a utilizarse el oxígeno en las terapias hiperbáricas. En 1918, Cunningham trata exitosamente a enfermos de la epidemia de influenza española. Sí, en aquella pandemia. Y sí, tiene efectos positivos en la pandemia actual. En 1917, los alemanes Bernhard y Drager aplicaron exitosamente el oxígeno. Por eso les digo, a partir de entonces ya es oxígeno lo que se utiliza en este tipo de terapias. Y ayuda a tratar la descompresión en accidentes por buceo. Ya ven, esto es muy común en buzos que emergen rápidamente a la superficie. Y por muchos años esta fue la única indicación para utilizar la cámara hiperbárica. Ya en 1956, Itebo Erema es un cirujano muy exitoso y lo empieza a utilizar en cirugía cardíaca. Y de manera muy segura. De tal manera que la mortalidad, que antes era del 66%, se reduce al 23%. También como cirujano empieza a tratar con medicina hiperbárica las extremidades en riesgo de ser amputadas y empieza a salvar más extremidades. En los 60's, el Dr. Baker empieza a tratar la gangrena gaseosa, para la cual es muy efectiva. Y a partir de 1965, se empieza a utilizar en el tratamiento de curación de heridas. A raíz de que se observó que tenía muy buenos efectos en las lesiones de quemaduras de trabajadores de las minas. Entonces, pues, ahí tenemos de que tiene bastante historia. Ahora, ¿cuál es su modo de acción? Bueno, todos sabemos que el eritrocito es el que carga el oxígeno en la sangre, ¿verdad? Y es el que se encarga del intercambio a nivel pulmonar. Pero, bueno, ¿cuál es la situación? 100 mililitros de sangre acarrean 19 mililitros de oxígeno en la hemoglobina y 0.32 mililitros en el plasma. Como podemos ver aquí en la proporción, el plasma ocupa el 55% de la sangre. Bueno, a una misma presión, si ustedes inspiran oxígeno al 100%, la hemoglobina va a saturarse. O sea, va a llegar al máximo que son solo 20 mililitros. Y en plasma pueden llegar hasta 2.09 mililitros. ¿Ok? Esto es lo que sucede cuando ustedes agarran un tanque de oxígeno con su mascarilla. Pero cuando se ejerce la presión en el cuerpo del paciente, por ejemplo, a dos atas absolutos, se incrementa a 4.4 mililitros por decilitro en plasma. Y a tres atas, esto sube a 6.8 mililitros por decilitro. Es decir, de los 0.32 que sucede en un ambiente normal, sube a 6.8. Por eso se habla de que sube de 10 a 20 veces la cantidad de oxígeno que puede transportarse en plasma. Y eso es lo que hace que existe una hiperoxigenación. Eso tiene dos efectos. El primario directo es el incremento de la tensión y difusión en los tejidos, que tiene mucho que ver con las leyes de los gases. Y el efecto secundario o inmediato es la vasoconstricción, que esto ayuda mucho a disminuir el edema. La angiogénesis, que ayuda a formar nuevos vasitos sanguíneos. Proliferación de fibroblastos, que ayuda a lo mismo. Hay un incremento en la capacidad fagocitaria de los leucocitos. Es decir, también tiene un efecto en el aumento de la inmunidad del cuerpo. Pero también tenemos otros efectos. Por ejemplo, es bactericida. Es decir, puede ayudar bastante bien con organismos anaerobios y con los aerobios nos ayuda a partir de presiones por encima de 1.3 atas. Entonces, vaya, no solo es para anaerobios, también para aerobios. Hace sinergia con antibióticos como los aminoglicósidos y las quinolonas. Y este ayuda a reducir la producción de la toxina alfa del clostridium. Reduce la vida media de la carboximoglobina. Es decir, por ejemplo, en las personas que se intoxican con monóxido de carbono. Normalmente tarda de 4 a 5 horas en liberarse el monóxido de la sangre. Y esto se reduce a 20 minutos. Entonces, es un tratamiento de elección en intoxicación. Sobre todo ahora en tiempo de fríos que algunas personas se intoxican con los calentones o los calentadores. Bueno, también reduce el tamaño de las burbujas en embolismo aéreo y en enfermos por enfermedades de descomprensiva. Bueno, también reactiva las células dormidas en la región de penumbra del tejido central neural muerto. Esto es la base para el tratamiento en neurología. Y también puede ser útil en lesiones de cerebro y médula espinal. Es interesante considerar que es una terapia segura. La terapia segura sí tiene efectos secundarios, pero estos son sumamente mínimos, muy ligeros. Si lo comparamos con otro tipo de situaciones a las que podemos exponer al cuerpo si no se realiza un tratamiento con cámara hiperbárica. También disminuye la necesidad de procedimientos invasivos. Es decir, hay pacientes que se escapan de una amputación, se escapan de una serie de cirugías a través de atenderse mediante la medicina hiperbárica. La Organización Mundial de Medicina Hiperbárica y de Buceo tiene detectado 13 indicaciones para las que ya está toda la evidencia científica, todo el apoyo de la ciencia, ¿verdad? Y estos son el embolismo gaseoso, como les dije, la intoxicación con monóxido de carbono, cuando se complica con cianuro también, la gangrena gaseosa, lesiones por aplastamiento o síndrome compartamental y otras isquemias traumáticas agudas. Este, aquí es una foto adentro de la cámara. Esta es una foto del técnico que estábamos probando a ver cómo andaba la cámara. Otra de las indicaciones es en enfermedad de descompresión, como les digo, de los buzos, en insuficiencias arteriales, en anemia severa. Es decir, el hecho de incrementar la cantidad de oxígeno que lleva la sangre le ayuda muchísimo a estos pacientes. En abscesos intracraniales, en infecciones necrotizantes de tejido, en osteomielitis refractaria, lesiones por radiación retardadas, que pueden causar necrosis de tejido blando y hueso, en injetas y colgajos comprometidos, y en lesiones agudas por quemaduras térmicas. Entonces, esto no hay vuelta de hoja, la medicina hiperbárica no es medicina alternativa, es una vez está comprobado científicamente, de que puede servir para esto. Ahora, en odontología, hay cuatro aplicaciones principales en las que se ha utilizado bastante la medicina hiperbárica, sin embargo, de las cuales todavía está la investigación en procesos, o sea, falta más documentación en muchas situaciones, pero ya hay bastante camino andado. Por ejemplo, en lo que es osteoradionecrosis, en osteomielitis de mandíbula, en periodontitis agresiva, y en terapia, como terapia adjunta para la colocación de implantes en mandíbula, sobre todo en mandíbulas irradiadas después del tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. Bueno, hablando de osteoradionecrosis, bueno, esta se caracteriza por ser muerte de mandíbula y huesos de la región de cabeza y cuello después de que se recibe la radioterapia. En estos pacientes, la vascularidad queda bastante comprometida. Se caracteriza por una hipocelularidad, hipovascularidad e hipoxia. Esto deja como consecuencia o efectos secundarios, deformidad facial, dolor, fracturas patológicas, secuestros óseos, pístulas orocutáneas, disqueusia, parestesia, exposiciones óseas, úlceras gingivales, fracturas dentales, fracturas patológicas de la mandíbula, serostomía, que dicho sea de paso, la medicina hiperbárica ayuda bastante a la recuperación de las afecciones en glándulas salivales. Entonces, pues, ¿qué hace la medicina hiperbárica en estos casos de osteoradionecrosis? Pues, incrementa la tensión de oxígeno. Esto lleva a la angiogénesis, lo cual incrementa la formación de vasos sanguíneos y estos invaden el coágulo de fibrina. De esta forma se va iniciando la curación de los tejidos. Las complicaciones se ha observado que se reducen bastante, vaya hasta de 1.5% a 4.2% en extracciones que se realizan después de la radiación. Pero el tiempo es crucial. Es decir, este porcentaje de complicación que se reduce es a las dos semanas. Si, vaya, la terapia hiperbárica se diera 15, digo, esto es a los 15 días, si se diera con 4 meses de anticipación, las complicaciones pueden subir al 15%. Por eso es importante, cuando se vaya a realizar en un paciente que ha sido radiado en cabeza y cuello, bueno, es importante dar una terapia de medicina hiperbárica previa al tratamiento odontológico, como, por ejemplo, extracciones. Bueno, ahí el diagnóstico se realiza en tres etapas. El tipo 1 es cuando el trauma o cirugía, vaya, una extracción precedente a la radioterapia, se realizó, pues, antes de la radiación. Es un periodo de oro de cuatro meses el que se pide después de que se realizó la radioterapia para poder pensar en realizar algún tipo de cirugía, porque es un tiempo crucial en el que si no se tienen los suficientes cuidados pueden complicarse los problemas y terminar en osteoradionecrosis. El tipo 2 es un trauma o cirugía post-radioterapia y esto puede ser de 3 a 6 años después de haber sido recibida esta terapia de radiación. El tipo 3 es espontánea y esto se relaciona mucho cuando la radiación ha sido muy fuerte y se puede presentar de 6 meses a 2 años después de haber recibido la radiación independientemente de si se hace o no algún tipo de cirugía, trauma, lo que sea. Ahí los protocolos de Marx en osteoradionecrosis son bastante interesantes. El protocolo 2010 es para prevención. Es decir, si el paciente recibió su terapia de radiación y se pretende hacer algún tipo de cirugía como una extracción, algún colgajo, es importantísimo dar 20 sesiones de cámara hiperbárica antes del procedimiento para preparar el tejido, incrementar la vascularidad, disminuir la hipocelularidad y de esta forma hay estudios que hablan de que se disminuyen las deicencias en un 37%, las infecciones 18% y los retrasos de curación en un 44%. Y el protocolo de Marx 3010 es cuando ya se presentó un problema de osteoradionecrosis antes de hacer algún procedimiento con el paciente como una debridación de tejido necrótico es importante primero dar 30 sesiones de cámara hiperbárica, hacer el procedimiento, hacer lo que es la debridación, la osteotomía, lo que se tenga que hacer y terminar con otras 10 sesiones. Y esto impide que el problema se haga más grande. También ayuda, pues, como veíamos en los tiomielitis de mandíbula, que es una infección crónica sin respuesta del hueso causada por una bacteria latente, afecta la médula ósea, el hueso cortical, periósteo, vasos y nervios. Y la complicación es que existe una barrera entre el huésped y la infección y esto hace que se limite el sistema inmune para acabar con la infección. ¿Qué es lo que hace la medicina hiperbárica en estos casos? Pues mejora la respuesta del huésped al reducir el dolor, la inflamación. Esto siempre tiene que hacerse en combinación con tratamiento médico y quirúrgico, con lo que se eleva el éxito a un 80%, que es bastante bueno. También en implantología tiene bastante uso la cámara hiperbárica. Como sabemos, pues, la opción este de los implantes es para el reemplazo dental y se basa mucho en la ociointegración del implante con el hueso del huésped o del paciente. Y entonces, ¿qué es lo que hace la medicina hiperbárica? Preparar el hueso y los tejidos adyacentes para recibir al implante. Y esto es, pues, reducir el biofilm, o sea, la presencia de microorganismos que pueden causar el rechazo del implante, pues, al mejorar la vascularidad y al estimular la formación de hueso. Aquí tenemos una gráfica donde se observa el éxito cuando se combina con terapia de oxígeno hiperbárico, en donde la falla del implante se reduce de un 22.44 a un 9.21, pues, que es bastante interesante. Y algo también muy importante, bueno, que nos ha tocado ver aquí en el tratamiento de los pacientes que llegan inflamadísimos, con mucho dolor, y después de su hora de sesión de cámara hiperbárica, con una sesión salen y es notable la desinflamación. Entonces, si tienen ustedes un paciente con mucho riesgo de respuesta inflamatoria, sería importante considerar la cámara hiperbárica independientemente de si el paciente ha recibido radiación o no. Un estudio que hizo Gansdrom en cuanto al fracaso de los implantes se llegó al siguiente resultado. El 13.5% de los implantes fracasaron en pacientes no irradiados y cuando están irradiados, pues, el 53.7% fracasó y cuando a los pacientes irradiados se les dio terapia con oxígeno hiperbárico, el fracaso se redujo al 8.1%, que es bastante interesante para considerarlo. También la periodontitis agresiva o severa se ve beneficiada por el tratamiento de la medicina hiperbárica. Y bueno, la cuestión es que la periodontitis, pues, incluye una variedad de manifestaciones clínicas por alteraciones infecciosas en los tejidos de soporte dentarios. Y sobre todo, cuando es severa o agresiva, estamos hablando de cronicidad. Bueno, pues, la medicina hiperbárica puede inhibir anaerobios subgingivales obligados y facultativos y entre ellos hay estudios interesantes respecto al bacteroides melaninogénicos, que es uno de los que dan muchos problemas a los periodoncistas. La medicina hiperbárica más de tartraje y el alisado radicular lleva un éxito del 99% de las terapias y esto persiste hasta dos meses después las condiciones que se lograron en el paciente, que es mucho mejor que cuando se hace de manera independiente. Por ejemplo, aquí estamos viendo una gráfica donde se ve la respuesta con el tratamiento de tartraje y alisado radicular con o sin medicina hiperbárica y como es la respuesta ante la prebotela, los porfiromonas, la fusobacterium, actinobacillus y los treponema. Y siempre se observa que es mejor la combinación del tratamiento periodontal combinado con medicina hiperbárica para una mejor respuesta. Esto es porque se incrementa el oxígeno en la base de la bolsa atacando, bueno, donde la mayoría son anaerobios, un 90%. y la forma en que los ataques a través de la oxidación de sus membranas celulares afecta su DNA y su metabolismo. También al mejorar el transporte de los antibióticos a través de las membranas mejora la respuesta del paciente. Se incrementa la microcirculación de la encía y la formación de colágeno a través de los fibroblastos y esto mejora mucho las condiciones del periodonto. Y los efectos, hay ciertos estudios que han mostrado que se mantienen de manera positiva más allá de dos años. Otros usos de la medicina hiperbárica, bueno, se menciona la neuralgia del trigémino. Sutherland menciona que la carbamazepina se puede ver reducida en este tipo de pacientes después de diez sesiones y que los efectos duran hasta tres meses. Entonces, esto es muy interesante para los pacientes que ya ven que llegan con unos dolores tremendos. Para la fibrosis y su mucosa todavía hay ciertas situaciones que lo ponen en que su efectividad no es tanto como se desearía que fuera, pero sigue en estudio en esa situación. Donde me ha mostrado un excelente resultado es en el tratamiento de fracturas de mandíbula. Hay casos de multifracturas de cóndilo donde el resultado ha sido excelente. También en injertos óseos no se diga, bueno, esto se usa mucho en cirugía plástica para evitar el sufrimiento de colgajo. Bueno, también en injertos óseos ayuda bastante. Pacientes en ortopedia donde el hueso no quiere soldar con medicina hiperbárica se logra que empiece a responder el tejido óseo. En cirugía ortopnática también ayuda mucho a la disminución de la inflamación, a la recuperación de los tejidos. De hecho, en cirugía en general se habla de una reducción del 50% del tiempo para que esté bien el paciente. O sea, realmente es notable. Los pacientes que acuden a cámara observan la diferencia de tratarse a no tratarse con medicina hiperbárica en su recuperación. Hay bastantes, bueno, ya hay bastantes estudios de distracción ósea y medicina hiperbárica y se ven muy buenos resultados por, bueno, la formación de nuevo tejido óseo, de los vasos sanguíneos, la recuperación, entonces, mejora el resultado y sobre todo la estabilidad. También a raíz de esto empiezan a hacerse estudios en cuanto a movimiento dental y es cuando por fin la artodontista empieza a hablar de movimiento dental. ¿Verdad? Bueno, para que un diente se mueva es debido a que el hueso tiene capacidad de remodelarse entre las fuerzas mecánicas. Si no fuera así, pues no habría movimiento. Bueno, durante el movimiento dental la remodelación del hueso está activada por variaciones en la disposición de oxígeno y siempre se ha observado que los primeros puntos de formación ósea están alrededor de los vasos sanguíneos porque de ahí reciben oxígeno. Entonces, es de ahí que el oxígeno es muy importante en los tratamientos de ortodoncia. Y, bueno, hay dos estudios que les quiero mencionar muy interesantes. El primero es de Voxay colaboradores. Él hace un experimento en 24 ratas adultas de 250 gramos, todos machos. Esto fue para que no interfirieran las hormonas, los cambios hormonales que tienen las hembras. Y, bueno, se divide en grupos de control experimental y el resultado es que en el grupo experimental al que se le aplicó terapia de oxígeno hiperbárico por 60 minutos a 2.5 atas dos veces al día por 7 días pues hubo un aumento en el volumen trabecular de 40.20 por ciento mayor al grupo control. Entonces tenemos que hay mayor formación de hueso. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, es a través de un resorte de niti cerrado. Se ejerció una fuerza de 80 gramos de fuerza y, bueno, esto nos demostró que la medicina hiperbárica mejora la formación de hueso durante el movimiento dental y la actividad osteoblástica puede ser modulada con cambios en la tensión del oxígeno del ambiente. Y, bueno, aquí hay una foto de comparativa de los que recibieron oxígeno hiperbárico a la izquierda y sin oxígeno hiperbárico a la derecha. Entonces se ve mayor producción de hueso. El otro experimento es realizado por Takato Inokuchi y colaboradores y se reporta en el 2010. Este consiste que a 10 perras se les realizó una extracción de 3 piezas de 3 incisivos para generar un defecto como si fuera un paciente de paladar hendido. Después de que se le hizo la extracción se empezó una distracción para mesializar un segmento que abarcaba canino y dos premolares y ya se estuvo mesializando a razón de un milímetro diario. Y luego después de 10 días esto se fijó y empezó la terapia con oxígeno hiperbárico que fue de 90 minutos a 2.5 atas durante 20 días. Después a los 150 días de haber empezado el experimento se sacrifican los animalitos y en el estudio se concluye que el movimiento dental en el área con distracción con terapia de oxígeno hiperbárico puede minimizar la residiva. Es decir, después de que se hizo la distracción se empezó a distalizar el segundo premolar y se observó que los dientes se estabilizaron mejor con la terapia de oxígeno hiperbárico y que mejoró la vascularización de esta pieza aunque se llevó este segundo premolar a una zona donde se realizó una distracción ósea. Entonces, sí se ve bastante mejoría, sin embargo, todavía hay mucho que investigar cuando es el mejor momento para exponer al paciente a la terapia hiperbárica si antes de la activación después de la activación cuántas sesiones que sean más real porque vaya si estamos hablando de darle al paciente 20 sesiones después de cada activación pues no, no es viable. Entonces, hay mucho que hacer todavía en cuanto al campo de la ortodoncia sin embargo, reiteramos lo que es osteoradionecrosis osteomielitis implantología y periodontitis hay bastante camino recorrido y con excelentes excelentes resultados. En cirugía, pues de todo tipo, pues maxilofacial no es la excepción. El iniciar con una sesión antes del procedimiento quirúrgico va a llevar a unos mejores resultados, un mejor pronóstico realmente disminuir a cero las complicaciones que se puedan presentar en el paciente. Entonces, es importante considerarlo como una herramienta que puede ayudar a dar mejores resultados a sus pacientes. y bueno, pues ahora sí, si hubiera alguna pregunta que ve, que hay audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias, buenos días a todos los que están saludándonos en las diferentes plataformas. Vamos a ponerla en pantalla, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos a gente conectada en distintas partes de México, de Latinoamérica. Saludos a Texcoco, a Zacatecas, a Monterrey, muchísimas gracias. Cholula, Ciudad de México, Yucatán. También tenemos a gente en Guadalajara, en Colombia, muchísimas gracias. Perú, buenísimo, nos da muchísimo gusto leerlo. Y recuerden que esta sesión queda grabada en los medios oficiales de Portal Odontólogos. Vamos con las preguntas que nos realiza la comunidad. Primero nos preguntan, nos dice la... del doctor Gilberto, ¿cuál es el costo de una máquina de este tipo? Varían muchísimo. Dentro de las... Bueno, variedades de cámaras están las monoplazas. Una monoplaza puedes conseguirla en millón y medio, más o menos, a partir de allí. Y estas trabajan con presión, con puro oxígeno. y las multiplazas, que es como las que les enseñé, la que manejamos en multiplazas de cuatro personas, pues varía mucho su precio, pero si estamos hablando de alrededor de un millón de pesos para arriba, claro que hay multiplazas gigantescas de hasta... bueno, que veinte pacientes, este... hay multiplazas que están en hospitales, que es... hay multiplazas en urgencias, entonces sí, depende mucho del tamaño y... para lo que se quiere utilizar. Si lo vas a meter en urgencias, pues sí, necesitan muchos aditamentos que van encareciendo en el aparato. Claro, gracias. Buenos días, ¿qué tal funcionan pacientes que han recibido terapia con bifosfonatos? Excelente, de hecho, es una de las aplicaciones para las que se usa la cámara, como los bifosfonatos causan a veces necrosis por hipoxia, de hecho, está muy recomendada la cámara para estos pacientes, más bien estas pacientitas principalmente. Muchas gracias. ¿Cuántas sesiones son necesarias para periodontitis? Bueno, depende de ahí, ahora sí que qué tan severo está la situación, pero ya a partir de 10 sesiones empiezan a notarse cambios. Sería evaluar individualmente al paciente para para ver su situación. Muchas gracias. ¿Por cuánto tiempo se utiliza la cámara hiperbárica y cuántas sesiones? Bueno, es que depende mucho de la patología a tratar, pero vaya, dentro de lo más común es que el tiempo sea una hora efectiva, es decir, cuando llegas a la presión, a las atas que se van a dar, ahí empieza el conteo, una hora y después ya viene la descompresión. ¿Cuántas sesiones? Depende mucho de la patología, a veces por por ejemplo, por mantenimiento de una situación como atritis, ¿verdad? este o vaya, por solamente mantenerse bien pues una vez a la semana, una vez a la quincena, pero por ejemplo, vaya, como dijimos ahorita osteoradionecrosis, estamos hablando de hasta 40 sesiones, entonces sí depende mucho de la situación de cada paciente y no nomás es el tiempo, por ejemplo, con una descompresión en los buzos, problema de enfermedad de descompresión, la terapia no es solo una hora, dura más horas y las presiones a las que se somete al paciente son mayores, pero vaya, a veces con una sesión tiene, entonces sí, sí es muy variable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, igual creo que esta ya también se respondió, que decía si podría servir para enfermedades periodontales, el uso, creo que ya con lo del tiempo incluso ya lo respondimos, ¿no? ¿Han implementado esta técnica en pacientes pediátricos con algún síndrome? Sí, sí, hay hospitales donde se utiliza mucho en pacientes pediátricos, vaya, una situación muy bonita, interesante, pues, es en los niños que nacen prematuros, recordando que los pulmones son los últimos órganos que terminan de madurar, estos niños nacen con problemas en la captación de oxígeno, es por eso que en algunos hospitales se les mete a la cámara hiperbárica para que respondan mejor al tratamiento, estamos hablando de prematuros, bastante prematuros, ¿verdad? En niños también se ha visto algunos efectos, se está utilizando, vaya, hasta en autismo, en algún tipo de, algunos tipos de parálisis, este, sí, sí se usa algo en niños, sí hay, hay protocolos. Excelente, muchísimas gracias. Para una osteonecrosis mandibular, ¿cuántas, por uso de bisfosonatos, cuántas dosis recomienda? Bueno, ya estamos hablando de que ya está manifestada la osteoradionecrosis y ahí se maneja mucho el protocolo MARX 3010, que son 30 sesiones antes de hacer la debridación del tejido necrótico y después de haber hecho el procedimiento, 10 sesiones. Perfecto, muchas gracias. El mínimo de sesiones es de 10, ¿cómo saber a concentración, qué concentración y cuántas sesiones? Pero, ¿para qué patología? Gracias, sí, la doctora Salome Flores, si nos ayuda igual a complementarlo. Son diferentes, es que dice los ata, pero yo creo que ahí fue un error de dedo con autocorrector o no, bueno, no sé si los ata, ahí dice, para cada caso a tratar y el tiempo, ¿cuál es la forma de descomprimir para no dañar? A ver, otra vez la pregunta, por favor. Dice, ¿son diferentes los ata para cada caso a tratar y el tiempo, ¿cuál es la forma de descomprimir para no dañar? Sí, sí, son diferentes los ata para ciertos procedimientos, claro que se maneja cierta, pues hay un amplio rango que pueden ser tratados a dos, dos atas, otro amplio rango a 2.5 atas, este, por ejemplo, los pacientes neurológicos a 1.8 atas se manejan en atas absolutas y cuál es la manera para descomprimir sin lastimar al paciente definitivamente es pues hacerlo lentamente, bueno, a mí me gusta descomprimir vaya a 5 pies por minuto, es tranquilo, ¿verdad? para evitar un problema con el paciente y de hecho pues hemos tenido bastante buenos resultados. Muchas gracias. ¿Las sesiones en cada paciente con bifosfonatos serían previas al tratamiento dental o post? Son 30 previas y 10 post. excelente, muchísimas gracias, saludos a Poza Rica Veracruz, también muchísimas gracias que están escribiendo. Perfecto, muchísimas gracias y bueno pues agradecemos también nuevamente a la Asociación Mexicana de Ortodoncia AMO, Colegio de Ortodoncistas por hacer posible esta charla y bueno pues consulten la dirección es www.dontologos.mx diagonal AMO ahí pueden ver esta charla grabada, las pasadas, las futuras, muchísimas gracias, ya estamos a punto de terminar este 2020 y la siguiente se va hasta enero creo. Muchísimas gracias doctora, un gusto perdón, tenerla en este tema. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a a todos los que estuvieron aquí presentes pues que tengan muy muy buen fin de año este muy tranquilo gracias nuevamente. Claro que sí, muchísimas gracias y bueno pues a todos los que están escribiendo muchísimas gracias a Costa Rica también nos están escribiendo. ¿Existe alguna contraindicación? Sí, hay contraindicaciones como contraindicación absoluta, absoluta es el neumotórax pues hay que estar muy pendiente si el el buzo no tuvo algún tipo de problema de neumotórax o en algún accidente que llegue el paciente. Esa es la contraindicación absoluta. Hay contraindicaciones no tan absolutas como por ejemplo pacientes epilépticos, pacientes con problemas este psiquiátricos ellos no pueden entrar una hipertensión descontrolada tampoco pueden entrar pero bueno todos ellos si se tienen los cuidados si se controlan pues entonces sí ya 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 pueden ingresar a a la cámara pero el principal es neumotórax también uno de los muy importantes es claustrofobia porque el paciente claustrofóbico no aguanta allá adentro entonces sí ese es un problemita a veces sí definitivamente muchísimas gracias ahí están también en los links los chats en los perdón en los chats están los links para que bueno si tienen alguna pregunta específica puedan contractar como a la doctora o también a la a la asociación muchísimas gracias perfecto y bueno pues vamos a irnos despidiendo poniendo en pantalla el reconocimiento digital que el grupo portolodontólogos otorga la doctora Cristina Muñoz San Martín parció valiosa participación en esta sesión online la cámara hiperbárica y su aplicación en odontología muchísimas gracias a todos muchísimas gracias nuevamente a todos los lugares donde nos mandan saludos están conectados muy interesante charla nuevos tratamientos comentan muchísimas gracias a todos recuerden seguirnos compartir con los colegas activar las notificaciones suscribirse a los canales activar todo nuestro contenido en sus dispositivos seguirnos con el hashtag sesiones portal odontólogos en cada publicación que hagan viendo nuestras transmisiones póngala muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.